Hola a todos, buen día amigos, espero que se les hayan pasado super bien Bueno, ya saben que mediante esta semana no pude subir ningún vlog Bueno, si pude subir uno que fue el de la otra semana, que fue como el domingo creo Y lo subí como el miércoles o jueves, creo que el miércoles Y este, bueno, ahora estoy con los video vlogs Ya este, no pude cambiarme a la mañana Pero bueno, va a seguir la tarde todo este semestre Este semestre nomás durará 3 meses 3 meses nos tenemos que aguantar un vlog cada mes Bueno amigos, siren, el sábado, ah no, el viernes me la dieron de la liga zapatina de fútbol Dice que es de 6 jugadores en la cancha de lomas, ahí donde yo juego a veces en la de la enjarrada Y bueno, al inicio iba a ser el 4 de marzo, pero bueno, ya se pospuso hasta el próximo sábado O sea, nomás estaban dando el aviso Y dice el primer lugar y segundo es el trofeo y el dinero en efectivo Es categoría libre, rama mixta, quiere decir que puede ser de cualquier este tipo de juego Ya sea mujer o hombre Dice que hay árbitros capacitados y a lo mejor puede haber este visores que te agarren para una liga, un club, no sé Ya depende Y dice, te invitamos a participar en el torneo que formato de 6 jugadores Cupo limitado Y bueno, eso nomás sería Miren con quien estamos, con el... Brian, se me olvida su nombre Vamos directo ahorita a Dan, para ponernos un ratito una cascarita bien padre Y lo más importante es que la vamos a pasar increíble Yo me acabo de bañar Y bueno, este... Allá, pues como es domingo Va a haber un chingo de ratas Y bueno, va a estar súper chido Y bueno, lo más importante más, más Es de que es fin de semana y hay que aprovechar Porque si no, las clases Vamos llegando a Dan Y bueno, este... Ya venía practicándoles yo sobre eso Y bueno, ya soy color pelo negro Porque en la prepa no me quieren, así pues No me quieren rubio Pero ya cuando sea las vacaciones No, no se crean Cuando se acabe este semestre Este semestre ya nomás me quedan Me quedan dos meses y ya Ok amigos, ya estamos aquí sentaditos un ratito esperando la reta Primero va una y después nosotros Y después ahorita vamos a ver qué... Qué pues, qué se va a jugar, no sé, pues, equis No sé, vende Bueno amigos, este... Unos vatos que estamos jugando ahí Bueno, que él y yo estamos jugando Eh, tiros Eh, uno era de segunda división Era el hermano que vino de Zacatecas Bueno, tú también cuenta, no manches No me dejes solo Y el otro, creo que era de primera Por lo que se vea Él tenía más experiencia Hola chicos, aquí como ven Ya vamos para acá, para la casa de Yair Ya, fue otra vez a comprar los tacos Entonces voy para su casa Ya te sigo grabando Bueno, aquí como ven Ya me alcanzó mi compa Yair Igual, ya estamos aquí para su casa A Sergi Y ya, pues para mi casa Y ya, y ya Y ya, y ya Miren, estos son unos virotitos duros Que a mí me encantan Me encantan con... Dejan con esta leche de amanecer Está demasiado buena Es oficialmente nueva Eh, bueno O quién sabe, no sé Pero el chiste es de que Tiene un buen sabor Esquesito Con esta cosa también Miren amigos Ya están bien acabados Este, lo que tengo que hacer es En este... En esta situación Ya no es pegarlos Ni hacerles nada Porque pues ya no van a servir Es mejor Tíralos y... Reciclar las agujetas Ok amigos Este, ya Brian se fue Yo me voy a quedar solo Este, ya Para Sergi Y despedirme Bueno Entonces eso Cenar Y mantenerme saludable Para mañana a la mañana Entrenar Eh, ya voy a entrenar Este diario Para ser mejor Y estoy en mi edad Estoy en mi punto Como en quien dice Para ser mejor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Golazo! ¡Golazo de Alan Pulido! Dos colazos de Alan Pulido De las chivas Contra los diablos rojos Que quiere decir El Toluca Y... No, no manches Siren 2-0 quedaron Bueno, ese es el resumen Bueno, ese es el resumen Pero pues ya pasó el partido Y pues es el final Miren, son 2 hot dogs Con... Con... ¡Ah! ¡Abrete! ¡Chingado! ¡Abrete! Unas papas A la francesa Bueno, le voy a echar su capsule Ahí lo mismo Capsule Le voy a echar su jitomate Para que dé proteína Y quedó algo de agua fría Listo Ya acabé Bueno amigos Ya me tengo que dormir Este... Todos también tenemos que dormir Este video blog No sé si lo subo mañana Martes Para que no parezca que Ya tienen un chingo De que pues no lo subo Así que bueno Este... Lo subiré como el miércoles O el martes Pero mientras lo estoy editando Y... Tiempo por tiempo Y por eso Me tengo que dormir temprano Porque voy a entrenar ya Diario todas las semanas Para ser este... Un Cristiano Ronaldo O un mejor Este... Ser... Único Y este... Bueno Este es mi punto Ok amigos Como siempre digo Al final de los video blogs No olvides de ayudarme Con un pulgarcito arriba Por favor Que a este canal Si lo ayudarías muchísimo Para todos Y bueno Lo ayudarías a crecer más Este... Que la gente Venga Para este canal También puedes suscribirte Para que cuando yo suba Un nuevo video blog Te llegue la notificación De que en ese instante Ya lo subí O ya está acabado de subir Para que lo disfrutes Y bueno Puedes compartirlo con tus amigos Para que se vengan todos para acá Y si se lo disfruten Conmigo Yo comparta todo mi día Con ustedes Y les encanta Y les agrade Y bueno Sígueme en las redes sociales Que bueno Te gustarán muchísimo Subo cosas increíbles Que bueno Te van a parecer Muy bien a ti Y bueno Este... Un abrazote Y salúdate Para todos los suscriptores Y Nos vemos hasta El sábado ¿Ok? Cuídense mucho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!